Ya era tiempo de que el gobierno y las FARC se sentaran a hablar de paz, pero hay una fuerza más en nuestra guerra, brutalmente violenta, que contamina la economía del país, está infiltrada en la política e incluso ha llegado a transformar nuestra cultura. Se trata del narcotráfico. Por eso, aunque el gobierno y las FARC tengan toda la voluntad de construir la paz, en Colombia esto es imposible sin enfrentar el tema de las drogas. El problema es tan importante que fue todo un punto en las discusiones de La Habana. Pero a todas estas, ¿cuál es el problema? La droga tiene una demanda enorme. Se estima que hay cerca de 250 millones de consumidores en el mundo, o sea, uno de cada 20 entre los 15 y los 64 años. Esas personas financian un monstruo clandestino que mueve 300 mil millones de dólares anualmente, genera violencia y convierte en delito la actividad de más de 60 mil familias colombianas cultivadoras. Es un problema complejo. Y por eso fue considerado en sus distintas fases. Producción, consumo y comercialización. En cuanto a la producción, el problema afecta especialmente a los campesinos. ¿Por qué? Por la necesidad de superar la pobreza. Para el 2009, en promedio, ellos ganaban apenas la mitad del salario mínimo. Y en ese contexto, para muchos, cultivar coca, amapola o marihuana es una alternativa casi obligatoria. Pero para el Estado esos cultivos son ilegales. Y entonces, el campesino es criminalizado. Tanto así, que entre 2009 y 2014, 2.286 cultivadores fueron detenidos y más de un millón de hectáreas se fumigaron con glifosato, lo que afectó también cultivos legales y bosques. ¿Qué se propone para mejorar esta situación? Primero se necesita que los campesinos puedan vivir de otros cultivos. Para eso hay que invertir en infraestructura básica, vías, puentes, túneles, comunicaciones. En general, obras que mejoren el comercio, disminuyan costos y ofrezcan seguridad. Pero eso no es suficiente. Para sacar el negocio de la droga del campo, hace falta una política que entienda bien la vida rural. Criminalizar al campesino y destruir sus cultivos en el fondo no soluciona nada. Por eso, en La Habana empezaron a preguntarse qué es lo que se necesita para que un campesino deje la coca voluntariamente y se pase a otro cultivo. Y acá el problema es la transición. La tierra que hoy produce coca, amapola o marihuana no puede amanecer dando mermelada de uchugas. No solo porque cada cosa tiene sus tiempos y sus mañas, sino porque además hay que entrar a competir en el mercado de manera estable. Entonces, para apoyar la transición, los campesinos recibirán subsidios, se les dará asistencia alimentaria, se promoverá el desarrollo de huertas caseras y de cultivos que se cosechen rápido. A todas estas propuestas se les llamó Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, un plan que, para salir del papel, integrará la voz de cada una de las comunidades rurales porque se necesita que los campesinos participen en la construcción de las soluciones. Sobre el problema del consumo, el gran avance fue entender que los 839.000 consumidores estimados en Colombia tampoco pueden rotularse como criminales y esperar que eso resuelva las cosas. De nada sirve meter adolescentes a la cárcel por un par de noches o trasladar las ollas cada vez que un alcalde se acuerda de mirarlas. Por eso se decidió dar un giro político que nos lleve de la criminalización al entendimiento y de ahí a la prevención y a la atención en salud. Se propuso entonces un Sistema Nacional de Atención al Consumidor que incluye investigación sobre las adicciones, definir programas con participación de la ciudadanía y, lo más importante, tratar el problema como un asunto de salud pública. Ahora, veamos el monstruo desde el ángulo de la comercialización. Es decir, todo lo que va desde llevar las drogas desde el más recóndito de los laboratorios hasta cualquier lugar del mundo. Y dado que el negocio es ilegal, implica dos ingredientes, corrupción y violencia. Cada mula que intenta cruzar una frontera, cada túnel, cada submarino, cada funcionario sobornado, cada estratagema de lavado de activos, cada una de esas cosas y tantas más, hacen parte de una estructura que desestabiliza la sociedad. Por eso, en La Habana acordaron enfrentar el narcotráfico desde el control de insumos para producir droga hasta generar un conocimiento detallado de la estructura económica y legal, para perseguir, encontrar y judicializar a todos aquellos que fomentan la criminalidad en torno al negocio de las drogas. Entonces, en La Habana se decidió entender lo que pasa en el campo, entender la mente del consumidor y debilitar la estructura de violencia y corrupción del narcotráfico como aquello que podemos adelantar desde ya en Colombia. Pero también comprendieron que faltaba algo fundamental. Pues la guerra contra las drogas es una estrategia a nivel global y no ha sido efectiva. Por eso propusieron abrir el debate internacional y convocar a un foro donde el mundo entero pueda poner sobre la mesa las verdades y los argumentos que hacen falta. Solo así se combatirá la violencia por todos sus frentes y estaremos realmente construyendo la paz.